Muy buenas a todos, soy SpaceGamersel7, en esta ocasión estamos en otro principio más de Los Sims 4 Crea un Sim Demo Y en esta ocasión vamos a crear a Rush Smith, ¿Por qué? Porque las veces anteriores hemos creado a JPlyRojo y a Ro en la red ¿Por qué? Porque estamos creando a todo Septiembre 13, ya que me lo han solicitado en uno de los comentarios de uno de los videos que he subido Así que bueno chicos, manos a la obra Y bueno aquí estamos, y para que puedan ir haciendo la comparación de a ver si queda bien el personaje o no Van a estar viendo en la esquina inferior izquierda de la pantalla una imagen de Rush Smith Para que puedan ir comparando mientras vamos creando Bueno, en principio, aquí tenemos ya lo principal que es hombre, perfecto Vamos a empezar por el tono de la piel, es bastante pálido y tiene muchas ojeras Pero vamos a ver qué color puede ir Este creo que va a ir bien, o sea la foto parece medio así, medio piel, un poquito medio naranjita Algo así, vamos a dejarlo ahí porque la foto está así Así que vamos a ir respetando la foto Aunque es un poquito más blanco, no sé, creo que sí es un poquito más pálido pero bueno Vamos a dejarlo por ahí Después, qué más, el tema del pelo, vamos a sacarle el sombrero porque no tiene sombrero No, el pelo, sí tiene pelo pero sombrero no Aunque ahora mismo no tiene, vamos a sacarlo todo, ya está, de una, listo Aunque ahora mismo está, está rapado pero vamos a hacerle el peinado que tiene aquí en la foto Creo que vamos a ver si lo encontramos porque ya veo que no lo encuentro A ver, no está, no está, no está, no está, no lo tiene Qué macana, si no vamos a tener que hacerlo como rapadito pero no es pelirrojo porque ese ya es jota pelirrojo Es algo, tiene castaño oscuro, algo así puede ser Creo que sí, pero tiene ese tipo de entraditas por adelante Que no está ese tipo de peinado, ese no, ese tampoco Aunque en otras veces tiene un peinado más, a ver, algo así No, así no es, por dios, así no es Ese tampoco, no, no sé cómo, a ver, a ver Porque muchas veces tiene el peinado este, que si lo pueden ver, este tiene un peinado algo así Algo de este estilo Capaz que lo dejemos así pero no lo sé la verdad O si no lo dejamos cortito, como prefieren ustedes Así Porque ahora mismo está, está rapado, así que lo vamos a dejar rapado, creo que sí Vamos a ir respetando, encima la foto está más o menos así, o sea no lo tiene muy claro que digamos Entonces lo vamos a dejar por ahí, vamos a hacer como que estamos en la actualidad, así para mejor decirlo Después el color de ojos es marroncito, si yo no mal recuerdo, creo que es marroncito Vamos a poner ojos, aquí, ojos marrones, bien está ahí marroncito, un poquito más oscuro Ahora no oscuro le vamos a poner, y la cara, vamos a ver, la cara no se parece mucho a la foto Es como que tiene una pera muy ancha, y aquí es más finito, pero es poquito más Que chetóncito, vamos a cambiarle el tema de la cara, a ver No, no No, ahí está muy, está muy gordito, a ver Vamos a caer esto y vamos a darle primero la forma con esto, tiene una cara bastante finita A ver, no es finita, muy finita la cara, pero más o menos Tiene algo de frente, algo de barbilla, menos barbilla, algo por ahí diría yo De aquí es más, flaquito, y de cachetes igual, pero no tanto, o sea, no, ahí está más, no quedó feo Ahí quedó feo, quedó feo Vamos a ver Con edición detallada La boca, aquí tiene esto Que no me gusta para nada A ver, a ver, a ver, vamos a cambiar de cara porque no me gusta mucho esa cara A ver esta No Esa Tampoco es que tiene los labios muy A ver, a ver, a ver si me puedo ir guiando porque no me está saliendo, a ver La barbilla esta no es así, no es así Es una barbilla un poquito más ancha yo diría Tiene barbilla ancha y aquí es más finito A ver ahí Vamos viendo, creo que va saliendo bien Es como más redondeada la barbilla, a ver, vamos a ver Se puede dar un efecto más Hay que, no, estoy Ahí estoy subiendo o bajando No tiene una barbilla larga, así que más o menos Algo por ahí, creo que sí Pero hay algo que no me está gustando que es El tema de las mejillas O de la boca La boca es un poquito más larga, vamos a ver Cómo se hace para alargar la boca Ahí No, no es muy larga pero Tampoco es muy corta No se le puede sacar el tema de No, esto Pecas Pecas, no tiene pecas O sí No, no tiene pecas Yo no le veo pecas, así que Acá para que tenga un poquito No Un poquito de pecas puede tener O no Es que yo en la foto no le veo Sinceramente no lo veo Así que le vamos a sacar las pecas ¿Vale? Vale Ahora A ver cómo le podemos ir perfeccionando Un poquito más la cara Aquí Si lo vemos por ahí Más o menos Se ve que es Más Recto de aquí O sea no viene tan A ver Por aquí Si me nota Acá un poco con misuras Pero no se puede No, con misuras no Un poquito ahí de Una rayita Pero no se puede A ver ahí Es que ahí está muy ancho No, a ver Creo que ahí puede ir O no Puede que por ahí vaya yendo O no No La cara es un poquito complicada De este personaje Pero vamos a tratar De hacer lo mejor posible A ver los labios Esto lo tiene un poquito más No lo tiene más Más carnositos No sé si me explico mejor La parte de arriba Es como que es muy carnoso Los labios de él Algo así pero más chiquito A ver No, están muy carnoso ahí Y más para adentro A ver No, no, no me gusta No me gusta A ver si le ponemos la boca anterior Creo que me gustaba más No, tampoco me gusta A ver este Este puede ser Pero para abajo A ver si lo puedo cambiar Porque, a ver Esto Chiquita normal Ahí Ahí puede ser O no O no Las orejitas Las orejas también son más chiquitas A ver La nariz tampoco se parece Ya vamos a ir un poquito a poquito Pero tiene un poquito de dolor Ahí Ahí No está en orejón Creo que ahí va bien Creo que vamos bien Creo que vamos bien Después los ojos A ver Los ojos Son como Muy chiquitos los ojos Tienen ojos chicos A ver Estos me gustan Estos me gustan Estos me gustan Pero Pero, pero, pero Tienen ojos más chiquitos Yo diría, ¿no? La cara todavía no la he terminado Así que no se preocupen Por eso Bien Los ojos Tiene ojeras Eso sí lo sé Pero Esto los tiene Está bien esto Pero la posición de los ojos Un poquito más abajo No, no, las cejas van arriba Algo ahí ¿O no? ¿Algo así puede ser? Creo que sí Esto un poquito más No, inclinarse un vez acá Ve A Acá Un poquito para afuera, ¿no? Algo así Algo así diría yo ¿O no? Las cejas También tienen que cambiar un poco Porque no son así las cejas Son más Finitas A los A los costados Algo así No, es más finita en la entrada Algo así, algo así Pero más finitas A ver si puedo Modificarlas Porque no están Para Algo así Algo así ¿Algo ahí puede ser o no? No lo sé Es que tienen cejas muy finitas Muy A ver A ver Estas No, son ni más gruesas Estas me gustaron Son un poquito más separadas A ver si me Si me lo permite Creo que Creo que no le vamos a dejar esas Porque son como Más Más finitas Yo diría que esas Van bien ¿Ven ¿Ven ahí? ¿Puede ser? Creo que sí Creo que sí Creo que sí, creo que sí Creo que sí, creo que sí Creo que ahí va bien Vale Ahí en la foto tiene la frente un poquito así como Eh Apretada Pero en realidad no Es bastante Frenton Se puede decir Yo también soy Frenton Así que no hay problema por eso El tema de la nariz Tiene una nariz bastante Linda A ver Vamos a poner una nariz así Bien Es más para abajo Más chiquita Es como que La nariz está de tal forma que No, esto está feo acá Tiene una nariz de tal forma que no se le ven A ver No, esto no Esto A ver si le podemos cambiar la nariz porque No, no está narigón A ver No es narigón ni siquiera No es narigón A ver, vamos a hacer un poquito más Menos narigón A ver ahí A ver ahí A ver ahí A ver ahí Si lo podemos Achicar Ahí Aunque es más ganchito de nariz Se podría decir Ahí, algo así Pero esto lo tiene un poquito más Algo así A ver, mírame, mírame frente Creo que sí tiene un aire Creo que va teniendo un aire así Más o menos Similar a lo que es él Después, a ver Con el tiempo de la cara sigamos Porque, a ver Tiene más pómulos que esto Pero es que esto es una cara muy Gordita, a ver Si llego así No, es que es bastante cabezón A ver La boca tampoco me llega a convencer A ver Esta No, qué horrible Muy carnoso, muy carnoso Esto Esta creo que es la ideal Creo que esta va a ser la ideal Pero esto tiene que ir para abajo No está feliz todo el tiempo A ver Así Está complicado este personaje La verdad que me he elegido Ah, y es la pera A ver La pera no es así para nada Algo así Tiene pera bastante ancha Barbillo, como le digan ustedes Creo que ahí va bien Después, esto no me termine de convencer para nada Nada más adentro Así Y acá Pero ahí está muy flaco A ver Mmm Ahí creo que va quedando bien Que horrible, no quedó bien Que no quedó bien A ver, vamos a sacarle No sé si va a quedar bien Es que no se parecen mucho Porque si lo veo de lejos No se parecen mucho Las orejas son un poquito más chiquitas diré yo, ¿no? Vamos a hacerla más chiquita Porque no tiene orejas tan grandes Que más las orejas No hay puede ser Es que esto lo están muy grandes Me parece, ¿no? No, está bien Ahí es lo mínimo, ¿no? No se puede meter esto más Para aquí No No Después, a ver, quiero hacer No 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 Yo diría que más o menos ahí tiene un aire No sé, eso opino yo Los ojos son marrones, ¿no? Creo que sí Creo que sí son marrones Y bueno, después de fijarme si los ojos eran de qué color Bueno, creo que sí Definitivamente sí son marrones Y esto va a ser unos arreglitos aquí Para no demorar tanto tiempo con el tema de la cara Creo que ahí quedó Algo un poquito más parecido que antes Creo que sí Creo Creo No estoy muy seguro Pero creo que sí A ver, el tema de la nariz Puede ser que quede un poquito más No, creo que la nariz está bien Después la boca Algo así Yo digo que No sé, creo que está bien Es que me ha sido bastante complicado Porque tiene una cara bastante rara y confusa Así que Es que es muy difícil de representar por eso Creo que ahí ha quedado bien Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer el tema de la ropa Así que Comentemos a hacer el tema de la ropita A ver qué podemos encontrar Algo Tampoco Y bueno, creo que ahí va quedando bien el tema de la cara Creo que, y el tema del cuerpo Porque al principio estaba haciendo otro tipo de ropa Pero después dije, ah no, tengo que hacerlo igual que la foto Así que, creo que lo he hecho bien El de la foto, así que, creo que va a quedar bien Ahora con el tema de la cara Tiene un poco de barba en esta foto, así que le vamos a poner un poquito de barba Pero quizás no, esto Es muy clarita la barba que tiene Muy clarita Vamos a ver si hay algo así bien clarito o no Los brotes Ah, mira, 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 mira Hay algo que está mal aquí Él no tiene así la cara O sea, no, es que Está como muy gordeto Y no es tan gordeto Creo que ahí quedó bien Porque si no estaba como muy gordito Y no está gordito A ver Ahí creo que quedó bien, eh Creo que quedó bien Pero no, tiene un poquito más de barba Esta es una barba pubert Esos chicos cuando usan barba pubert Bueno, así algo parecido De esta Tampoco es así Es algo así, puede ser Ah, no se puede superponer Oh, Dios santo A ver Sería algo así, pero No es algo así Bueno, vamos a ponerle esta Ya está Vamos a poner esta Que es más o menos la más parecida Y creo que ahí va quedando bien, eh Tenía puesto un tatuaje Porque se lo he visto En la manga Así que le vamos a quitar ese tatuaje El cuerpo Tatuajes Ah, Dios No quiero tatuajes No quiero tatuajes Dios Que no Y bueno, ahí está Vamos a poner Ahora normal Bien Y creo que ahí va quedando bien Así que chicos Creo que vamos a ir Terminando por hoy Vamos a ponerle las últimas cosas Que por ejemplo Es muy creativo Genio musical Vamos a ponerle Porque a mí le gusta mucho cantar Después Sus aptitudes A ver Seleccionar rasgos Mejor dicho Es muy creativo La verdad que sí Aficción Amante del arte Friki Ratón Fan Amante de la música También Y al último Puede ser Que es ¿Qué puedo ponerle? Algo Infantil No es por ser malo Es que no es un mal rasgo Ser infantil Pero creo que va Queda bien Vamos a ponerle aquí El nombre Rush Smith Y creo que así Vamos a ir terminando hoy No sé si se parece del todo Pero he tratado de hacer El mejor esfuerzo posible Como siempre Así que chicos Lo vamos a ir diciendo por aquí Y espero que les haya gustado Y si les gustó Dejenle like, suscríbanse Fáil y comentenle Compartan Si les gustó Y si no No lo hagan Si no Una invitación En el próximo episodio Voy a traer El chocito Fashion Fever Ya que la semana que viene Ya sale juego Así que Vamos a ir terminando El septiembre 13 Por este tipo Temporada de demo Que próximamente Voy a ver si me compro El juego o no Así que chicos Nos vemos en el próximo episodio De Crea a tus sims En los sims 4 demo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Tears in the night Tears in the night Tears in the night Gracias.